El rey de todos regresa con la mejor música con más poder El día 18 de octubre, el año de 2010 Esto pasó en la sierra, ustedes lo han de recordar Un hombre que era valiente, ustedes fueron testigos De aquel humilde valiente, apodado Juanito Chueco El hombre de raza humilde se dedicaba a su rancho Sembraba la hierbabuera de sol que se dan tres meses Aquel día de su desgracia Él nunca se imaginaba Que fuera atribillado de una forma tan cobarde Que fuera atribillado de una forma tan cobarde Al perdillar su muerte, él se paseaba en el pueblo No sabía lo que el destino ya le tenía preparado Esos hechos sucedieron en un pueblo de los chiques Te pus, te pegues un hombre, tierra de hombres valientes Aquí termina el corrido Aquí termina el corrido Él nunca se imaginaba Él nunca se imaginaba Que su suegro lo matara No, 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 no Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero qué voy a hacer Ahora recojo, me arrastra tu orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas Por eso le sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir tus alas Tus alas se ven que ya quieres volar Y aquí se termina Y aquí se termina este amor limosfero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy tu libertad Pa' que vueles en pos de tu felicidad Y aquí se termina este amor Yo no quisiera provocarte penas Yo no quisiera provocarte penas Tus alas se ven que ya quieres volar Y aquí se termina Y aquí se termina este amor limosfero Y aquí se termina este amor limosfero Me voy de tu vida Y aquí se termina este amor limosfero Porque te quiero Porque te quiero Te doy tu libertad Y aquí se termina este amor limosfero Y aquí se termina este amor limosfero Y aquí se termina este amor limosfero Los rayos De la sierra Musical Cácero Débete a su favor Tan de repente Me tienes atrapado Y sin salida Porque te estoy amando Simplemente Como jamás te he amado Como jamás te he amado En la vida ¿Qué quieres estudiar? Tu forma de besar Que me han brujado Porque en ningún lugar Me siento tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Cada día Y te convertiste en dueña En mi vida Y desde las cumbres De la sierra Mijer Musical A mí no me importan Tus errores Tampoco Si me quieres No me engañas Porque te llevo amor De mis amores Como puñones clavados Como puñones clavados En mis entrañas Que tienes Que tienes Tu mirar Con forma de besar Que me han brujado Porque en ningún lugar Me siento tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Te convertiste dueña Me convertiste dueña En mi vida Música Hoy me acordé de ti al despertarme en la mañana ¿Dónde estarás? Hoy tarde comprendí que te necesito y me haces falta ¿Dónde estarás? Hoy sé que cometí una locura el error más grande de mi vida quizás Sé que yo te perdí, me desespero y quisiera saber a quién amará Hoy me acordé de ti y de aquel amor que tú me ofrecías Yo jugué contigo Y tal vez alguien mejor tú te merecías Que otro te ame a ti y que te valore Te deseo suerte Mientras tanto yo pago por mi error Pues no soy tan fuerte Hoy me acordé de ti y de aquel amor que tú me ofrecías Música Yo jugué contigo Mientras tanto yo pago por mi error Pues no soy tan fuerte Hoy me acordé de ti Hoy me acordé de ti Dicen que no soy tan fuerte Pero somos negros Nunca engañarán Música Y que cumplen si te dicen que han de amar Música Yo quisiera que los tuyos me quisieran Música Y me dieran sus promesas de verdad Música Con el día que va a pasar No estoy sufriendo Música Música Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más Música Los más buscados en la sierra Música Música Tú bien sabes que te quiero mi perdita Música No me niegues tu cariño y tu mirada Música En mi pecho guardo siempre este cariño Música Y me dieran sus promesas de verdad Música Con el día que va a pasar No estoy sufriendo Música Música Y si pienso en olvidar que sufro más Música Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más Música 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 Si me mata no me muero de algo Dejaré una carta dirigida a ti Música Pa' que sepas que aunque tarde mi alma Que jamás debiste tu dudar de mi Música Música Si por algo me llevar preso Te estaré adorando desde mi prisión Música 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 Si la muerte me la dieras tú Música 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 Y me marco pa' la cana, cierro así por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre mi alma estarás pensando solo en tu querer Y la muerte me la dieras tú Con destrucción de tu corazón Y la cárcel me la dan tus brazos, no habrá juicio, era más feliz que yo ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se extrevece y empiezan a dar morir ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se extrevece y empiezan a dar morir La del moño colorado Me traidor el día mareado La del moño colorado Me traidor el día mareado De todas las que yo miro hay una que quiero más Por la de monito rojo me quisiera yo casar De todas las que yo miro hay una que quiero más Por la de monito rojo me quisiera yo casar La del moño colorado La del moño colorado La del moño colorado Me traidor el día mareado Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se extremece y empiezan a dar morir Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se extremece y empiezan a dar morir La del moño colorado La del moño colorado La del moño colorado La del moño colorado Me traidor el día mareado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!